Música Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Yo estoy aquí para decir las cosas señores. Me dice uno William, tú te metes lejos, pero que importa, tenemos que decirlo. Porque hay que ir buscando los culpables de lo que va a pasar desde ahora. Desde ahora hay que ir diciéndole a la gente, ¿quiénes son los culpables de lo que ha pasado? Miren, Abel Martínez sigue tirado a la calle buscando votos. Pobre Abel, mucho esfuerzo, mucho sacrificio ha hecho, pero que va. Señores, la campaña sucia es lo más desagradable que puede existir. Yo creo en la propuesta en que usted se presente a unas elecciones, que usted diga, mire, yo soy fulano de tal, yo he hecho esto, esto, esto y esto, y estoy dispuesto a hacer esto y esto y esto por mi país. Usted es presente como una carta para las elecciones, pero yo nunca he estado de acuerdo con que para usted ser, usted tenga que estar inventando en contra del otro. Y déjeme decir que muchas veces lo que usted le desea al otro, lo que usted inventa en contra del otro, se le revuelve a usted. Y eso ha pasado y pasa en la vida a diario, que el mal que usted le desea a otro le cae a usted. Y eso de campaña sucia es igual. Cuando usted está haciendo una campaña sucia en contra de un candidato X, fácilmente eso le cae a su candidato. Y eso se lo digo a la gente de la fuerza del pueblo, que se pusieron a inventar con una campaña en las redes sociales, de que fabricando mediante inteligencia artificial un audio del Luis Abinader, en donde le atribuían a Abinader estar hablando con la gente de la ONU sobre la situación de Haití, cosa que se ve desde lejos, que es un invento de inteligencia artificial. Ese tipo de campaña no se debe utilizar. Y qué pasa, que eso lo hace la gente cuando está desesperado, cuando no está pegando, cuando ve que el otro le lleva una ventaja muy grande y no encuentra cómo que lo va a atajar, le tira con todo, hace campaña sucia, hace campaña asquerosa, hace de todo. Y eso le está pasando a la fuerza del pueblo, que le voy a decir ahora mismo. Leónel Fernández. Ya, con eso le digo todo, no tiene posibilidad. No alcanzó, no alcanzó para hacer el trabajo. Porque para Leónel poder lograr su objetivo, tenía el PLD también que hacer su trabajo, pero no lo hizo. Entonces, esta situación tiene desesperado a lo de la fuerza del pueblo, que son los que se pusieron a inventar con un disparate como ese. Y yo, que estoy aquí, tengo que decir la realidad. Yo no puedo aceptar, mire, lo de la campaña sucia, yo no lo acepto para ningún candidato, para ninguno. Eso no debe ser. Usted no puede estar inventando cosas en contra del otro. Pero, dígale la verdad, usted le puede decir al gobierno que no ha podido resolver el problema económico del país, que el país está muy mal, que no ha resuelto lo de la delincuencia, que la delincuencia está acabando con este país. Usted le puede decir a Binader que él ha hecho un gobierno a favor de los ricos y que no debe ser. Usted le puede decir todo esto a Binader y le está diciendo realidades. Eso usted le puede decir. Pero usted tiene que decir, bueno, cuando se trata de la situación del tema haitiano, el hombre se ha aportado. Porque no ha permitido. Hasta ahora yo no he visto que haya permitido de que campo de refugiado, que haya permitido esto. Ah, que están entrando muchos haitianos. Eso sí. Eso ha pasado. Está pasando. Ahí tiene que ponerse la pila. Pero, a usted ponerse a decir que él dijo que cuando pase la campaña va a dejar entrar 3 millones de haitianos. ¿Quién dijo que eso se va a poder en este país? Este país, señores, está empoderado. Cuando un país está empoderado, no hay gobierno, no hay gobierno que pueda imponer algo en contra del pueblo. El país está empoderado. Y el país es que ha dicho que aquí no va a haber campo de refugiado. Y no hay ningún presidente que se atreva. Porque sabe que si lo hace, lo tumban. Sabe que si lo hace, lo tumban. ¿Y lo tumba quién? El pueblo. Sí. Esa es una realidad. Y el presidente Abinader lo sabe. Que si él quiere durar sus cuatro años y gana la reelección, tiene que ponerse de acuerdo con el pueblo. Porque el pueblo lo ha demostrado, lo ha hecho en muchísimos otros lugares. Que ha tomado gobierno el pueblo. Y no hay nada que impida la voluntad de un pueblo. Cuando un pueblo dijo que está por ahí, miren, no importa quién sea. Y puede ser electo presidente de la república, puede estar ahí, pero si se fue en contra del pueblo, no dura los cuatro años. Y por eso yo le alerto desde ahora a Abinader, que dicen que va a ser reeleito, que si él gana la reelección, tenga mucho cuidado. Mucho cuidado con lo que va a hacer. Porque él puede ganar la reelección, pero no puede imponerle nada al pueblo. Él puede ganar la reelección, y ganar todos los diputados y todos los senadores, coger todo, pero no podrá imponerle al pueblo nada. ¿Usted sabe por qué? Porque el pueblo va a estar empoderado. Y el pueblo va a quedar en estas elecciones con representantes. Va a quedar en estas elecciones con representantes. ¿Por qué? Porque hay partidos, como es el partido Esperanza Democrática, que va a tener un éxito rotundo en estas elecciones. Y que cuidado, cuidadito con ese partido. Cuidado, porque lo han estado minimizando, pero cuidado, mucho cuidado con ese partido. Hay que esperar que cuenten los votos el próximo domingo. Cuidadito con lo que va a pasar con ese partido. Entonces, ese partido, Esperanza Democrática, que es un partido independiente de estos partidos que están haciendo campaña con miedo, porque el PLD está haciendo campaña con miedo, porque lo pueden trancar algunos funcionarios del PLD. Sí, hay candidatos del PLD que no han podido hacer nada, nada. ¿Por qué? Porque lo tienen amenazado. Y si te mueve este tranco, y como ellos saben que hicieron lo que hicieron, se han tenido que agachar. no es el PLD no es el PLD descartado. Y eso le va a dar una posibilidad al PRM de que tenga una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y eso es preocupante, porque ellos podían hacer lo que ellos quieran, reformar lo que quisieran con una mayoría absoluta. ahora que no se pongan a inventar en contra del pueblo, porque el pueblo va a estar ahí. Y yo estoy observando lo que es una realidad. Si Abinader se equivoca con cualquier medida que se equivoque, lo tumba el pueblo. El pueblo sin ninguna dirección ni nada, pero lo tumba el pueblo, porque este pueblo dominicano está empoderado. Y hay casos en los que ningún gobierno puede ceder. Uno de ellos es el caso del tema migratorio. Si se ponen a estar cediendo espacio de República Dominicana o se ponen a estar permitiendo los que quieren las grandes potencias, el pueblo se para frente al gobierno y lo tumba. Eso se lo digo hoy para que lo tengan en cuenta. Y eso sí no es campaña sucia. Eso es campaña directa de lo que el pueblo quiere para que el gobierno lo sepa. Porque yo no sé, yo no sé quién va a ganar. Yo estoy de lo que digo que hay que contar los votos porque con la realidad que se vive en este país uno dice pero ven acá y cómo una gente va a ir a votar por un presidente que tiene un país sumido en la miseria. Un presidente que tiene los alimentos inalcanzables para los bolsillos de los pobres dominicanos. ¿Cómo es posible esto? Pero dicen que va a ganar. Entonces ¿qué hacemos? Que gane. Si va a ganar que gane. Pero que sepa que hay que gobernar ¿con quién? Con el pueblo dominicano. con el pueblo dominicano. Porque si el pueblo dominicano va por un lado y el gobierno por el otro no pueden vivir los dos en el mismo país. Eso se lo digo al presidente Luis Abinader. El que tiene oído para oír que oiga. Y el que no le interesa que no lo oiga. Pero se lo voy a repetir. Si Abinader inventa si Abinader inventa con imponer porque va a tener mayoría en el Congreso Nacional con imponer cosas en contra de la voluntad del pueblo lo tumba. ¿Se entendió? Espero que sí. Espero que me hayan entendido los de Abinader que me hayan entendido eso espero que lo hayan entendido clarito clarito pero clarito clarito que lo entiendan. Seguimos con más más y más del contenido de este espacio. Miren yo les voy a decir una cosa a mí nadie me va a asustar me va a decir le estoy diciendo la realidad si se ponen a inventar en contra del pueblo le toman el gobierno no dura los cuatro años Abinader hay que tener mucho cuidado con pensar que usted tiene todos los poderes el poder lo sigue teniendo el pueblo. que se ponen en contra el pueblo no dura Gracias por ver el video.